Esto es todo lo que debes hacer antes de borrar tu mundo de Minecraft. Craftear un faro es algo que en definitiva quieres hacer al final del juego, por lo tanto esperas tenerlo totalmente alimentada. ¿Pero si puedes tener más finales que el final? Bueno, supongo sería la fase 4, la cual consistiría en hacer un faro de diamante. Sé que se ha hablado mucho de los faros de nederita, logro que Wetsi consiguió. Pero hacer uno de diamantes tampoco es tarea fácil. Por un lado, puedes crear granjas de oro para poder obtener la nederita de todos modos. Pero con los diamantes, no hay manera de cultivar la materia prima de este. Lo mejor que puedes hacer es construir un túnel gigantesco como este y conseguir los miles de diamantes que necesitas para poder crearlo. Es un gran proyecto, buena suerte. Minecraft tiene un montón de mobs, y cada actualización que llega solo trae más. Así que, para apreciarlo, ¿por qué no intentas reunir a todos los mobs del juego y construir tu propio zoológico? Así podrías hacer lo que hizo Sandiction y ponerlos en vitrinas separadas. Incluso podría ser divertido colocar a varios de ellos en recintos propios, dándote más un hábitat que una exhibición, ¿cierto? Asegúrate también de conseguir muchas etiquetas, porque si planeas hacer esto sin ellas, vas a tener que mantenerte muy cerca de todos esos mobs que conseguirás. Porque si no, apenas te alejes un poco, ¡puf! Desaparecerán. Cuando busques los caballos de ese hábitat para tu zoológico, ¿por qué no ir más allá y buscar cada especie de caballo antes de borrar tu mundo? Hay un montón de razas y colores para escoger, sin mencionar el caballo esqueleto especial que solo puedes conseguir en las trampas esqueléticas. Y luego puedes ponerlos todos juntos, criarlos si quieres, y seguir decepcionado por lo lento que van. Mira, lo divertido es encontrarlos, no exactamente el placer de usarlos. Morir en Minecraft no es muy divertido, pero morir de todas las formas posibles en Minecraft, eso suena más entretenido. Verás, no todas las muertes son iguales, y algunas de ellas pueden venir acompañadas de mensajes bastante locos, como este raro mensaje de muerte que dice, «Skip The Tutorial murió al entrar en una zona de peligro», que solo se produce si un mod te golpea sobre un bloque de magna. Nunca lo había visto, y dudo que muchos de ustedes tampoco. Realmente vale la pena ir a la wiki y revisarlos. Y no solo nosotros tendríamos que morir muchas veces, ya que también podemos ir a la página de estadísticas de Minecraft y ver que hay una estadística asociada a matar a cada mob del juego. Así que, si estás más en contacto con tu lado estadístico, entonces tu lado estadístico te ayudará a hacerlo. Porque de todas formas, yo creía que había acabado con la mayoría de los mobs de mi mundo, y hay algunos rezagados que pasé por alto. Y es que vamos, no hay mejor manera de ponerse en la cima de la cadena alimenticia que abrirse camino al estilo de la muerte a través de cada mob uno a uno. Luego de morir en el vacío por el mensaje de muerte, ¿por qué no intentar sobrevivir a él? Aunque parezca una locura, en realidad es posible sobrevivir al vacío. Siguiendo los pasos del youtuber IGOYBYLATOSNAMED, si consigues un montón de manzanas de oro encantadas y vuelas alrededor de Y igual menos 64, es posible sobrevivir en el vacío del end durante más de un mes. No es un mes agradable, pero al fin y al cabo es un mes. Realmente, aunque suene difícil, no es nada comparado con toda la preparación que se necesita para poder sobrevivir ese mes en primer lugar. Si ya estabas harto de tu viejo mundo después de terminar este desafío, puede que esto sea lo último que te quede por hacer en Minecraft. Ahora bien, es probable que hayas matado al ender dragón antes de borrar tu mundo, ¿pero alguna vez la duplicaste? Ya que, aunque parezca una locura, es totalmente posible. Pregúntale a Sandiction. Si usamos suficientes bloques como para obstruir al ender dragón por encima del pilar, somos capaces de hacer un glitch para que se quede atascada en su lugar, dañando por completo su IA. Luego empujamos al dragón con una máquina voladora para que atraviese uno de los portales del end y ya está, no más dragón. Hasta que atraviesas el portal y descubres que el dragón está al otro lado completamente a salvo. Tras un tiempo considerable, el portal también regresará, permitiéndonos volver y tener un dragón, lo cual es genial, pero sigue sin duplicarse. Pero claro, después de colocar estas cosas en su sitio, si spawneamos otro, tendremos dos dragones. Así que, oye, con esto romperás tu mundo antes de borrarlo. Al menos es un fallo más divertido de ver que corromper por completo los archivos de tu mundo. Si has jugado lo suficiente en Supervivencia, probablemente ya tengas una granja de aldeanos, así que tus aldeanos han de lucir como él, pero solo a él. Así que, si tienes tiempo, también deberías intentar buscar las variantes raras de aldeano. Esto puede hacerse construyendo una granja de aldeanos en un bioma de pantano o de jungla, ya que normalmente estos no tienen aldeas propias. Por desgracia, no los tienen. Pero una vez que spawnees un aldeano bebé allí, crecerá con una nueva apariencia. Así que no solo conseguirías estas dos nuevas variantes, sino que también podrías conseguir todas las profesiones de dichas variantes. Y ahora tienes toda una colección de aldeanos nariz de cacahuate. Incluso puedes spawnear algunos extras solo para ver cómo es matarlos. Yo no juzgo. Igual si la policía llegara a ir, podría borrar tu mundo. Al fin y al cabo, esa es la idea. Minecraft tiene un montón de cosas raras que puedes obtener. Y aunque técnicamente se podría decir que el huevo de dragón es súper raro porque en Java solo puedes conseguir uno, lo cual es aburrido, realmente el bloque que menos gente tiene es este de aquí, el bloque de pasto plateado. Ahora, quizás lo reconozcas del reciente video de Carve, pero la forma que tienes para conseguirlo es jugando a ciertas versiones. Cuando un Enderman quiere tomar un bloque de pasto cubierto de nieve, entonces en ciertas ocasiones cuando lo toma verás que en realidad debajo de esa capa de nieve hay una textura de pasto plateada. Ya solo deberías esperar a que este lo suelte y ahí lo tienes, el bloque más raro de Minecraft. Así que si tienes tiempo y el Enderman para intentarlo, podría ser algo realmente genial para presumirle a tus amigos. Porque, admitámoslo con la ayuda de las granjas de Raid y otras de su estilo, los objetos más raros del juego se vuelven tan comunes como los juguetes de la cajita feliz, así que al menos para este tienes que trabajar. Por otro lado, los mods más raros se ponen un poco más interesantes. Para empezar, querrás conseguir la versión marrón del panda. Estos solo tienen una tasa de spawn del 12,5%. Y no es que los pandas spawnen muy seguido, así que te llevará un tiempo a encontrarlo. Una vez que lo tengas en tu zoológico, puedes empezar a buscar un jinete piglin zombificado. Se diría que es menos difícil, ya que las gallinas no abundan en el Nether, pero esto solo tiene un 5% de probabilidades de aparecer. Esas son tasas de admisión de Harvard, o en otras palabras, muy difíciles de conseguir. Pero más difíciles de conseguir son estos mobs que tienen menos de 1% de posibilidades de poniar. Por ejemplo, una oveja rosa solo se genera naturalmente 0,164% de las veces. Y sí, probablemente ahora te sientas mal por matarla para hacer una cama, ¿no? Bueno, seamos sinceros, es fácil mentir, porque podrías simplemente poner una capa de tinta encima de una oveja normal. Te faltaría dignidad, pero ¿quién te lo reprochará en el modo para un jugador? Si hablamos del verdadero mod pasivo más raro del juego, hablaríamos del ajolote azul, ya que estos tienen un 0,08% de probabilidades de spawnear. Así que más vale que empieces a criarlos, porque no hay ninguna posibilidad de que los encuentras en una cueva frondosa. Minecraft tiene un montón de flores, y muchas veces no se te pedirá que encuentres todas. Es raro para mí necesitar tanto tinte a pesar de todo, pero las flores en sí realmente no están haciendo nada bueno para mí. Pero con la llegada de 1.20, ahora tenemos estas dos nuevas flores antiguas que también podemos buscar. Y si estás ya por terminar tu mundo, ¿por qué no buscar muchas macetas y completar este catálogo? Pero para encontrar el nuevo sniffer, se necesitará suerte, así que te espero un viaje de varias partes, pero creo que eso también es divertido. Y hará que sea agradable ver una flor en tu mundo, y no sea un fastidio cuando intentas colocar bloques en un bioma de llanura y descubres que no puedes colocar un bloque sobre ellas. Prefiero que sea una cacería que un obstáculo. Una vez que tengas todas esas flores y sus tipos únicos de tintes, podrías juntarlas con patrones y diseños de estandartes y hacer un montón de objetos únicos dentro de tu mundo. No solo pueden hacer cosas geniales, sino también cosas muy raras. Para el diseño del estandarte necesitas una manzana de oro encantada. Eso sin mencionar que necesitas una cabeza de mob o encontrar el diseño de estandarte de hocico para conseguir los demás. La manzana de oro encantada no es lo único difícil, pero al juntar todo, puedes conseguir resultados realmente asombrosos, siempre y cuando no los pongas en un escudo. Se ven horribles allí. Cuando intentes hacer ese patrón de estandartes de calavera, yo diría que vayas un paso más allá y no solo intentes encontrar el cráneo de Wither, sino cada cabeza de mob dentro del juego Vanilla. No rastrees todos los que provienen de los vendedores ambulantes y los ajustes de Vanilla. Eso sería una locura. Aunque la mayoría de nosotros optaríamos por la cabeza de dragón o el cráneo de Wither, una vez que consigas el tridente con conductividad, podrías usarlo con todos esos mobs. Quizás lo más difícil sea encontrar la cabeza de Piglin que se añadió en la versión 1.20. Llevará un tiempo tenerla, no hay duda de ello. Pero vamos, sus orejas se mueven, ¿eh? Está realmente genial. O quizás no. Cuando juegas en determinado mundo durante un tiempo, es probable que te hartes, pero lo cierto es que en realidad solo te estás hartando de la pequeña zona que has recorrido. Seamos realistas, amigos. Un mundo de Minecraft tiene 60 millones por 60 millones de bloques, así que si apenas exploras lo suficiente como para ponerlo todo en un mapa, me atrevería a afirmar que seguramente te quedan otras zonas interesantes por ver. Además, si vas a crear un mundo nuevo, podrías tener espacio suficiente para hacerlo varias veces en tu mundo actual. Claro, no sería tan emocionante rastrear la fortaleza de nuevo, pero en realidad, ¿qué tan emocionante es rastrear la fortaleza? Y para mí, creo que sería mucho más interesante poder volver a visitar tu antiguo mundo y ver lo que has hecho allí. Así que antes de optar por la bombástica opción de volar todo, siempre puedes probar la solución segura de hacer un reinicio suave. Guarda todos tus objetivos en un cofre, recorre decenas de miles de bloques y vuelve a empezar. Después de eso, puedes volver a visitar tu viejo mundo y quién sabe, puede que incluso lo amplíes. Creo que puede ser muy emocionante, al menos la primera vez que lo hagas. La mayoría hemos enfrentado un asalto, pero rara vez hemos estado en un asalto más duro. Sí, amigos, el efecto mal presagio no solo se detiene cuando llegas a uno, ya que si buscas y acabas con dos de estos capitanes saqueadores, entonces este puede acumularse hasta el efecto mal presagio 2. Y a cualquier aldea en la que tengas la mala suerte de entrar, eso te proporcionará ocho niveles de spawn de asaltos, al menos en las dificultades más difíciles. Y ahora pasa de un asalto a una guerra total. Así que si te sientes a gusto con tu poderoso equipo para defenderte, ¿por qué no lo pones a prueba y lo usas para defender a todos los demás en la aldea? Para un verdadero desafío, si alguno de esos aldeanos muere por tu culpa, vuelve a conseguir el efecto del mal presagio 2 y empieza de nuevo. Ahora, si hablamos de un verdadero desafío. Y para hacerlo aún más divertido, intenta encontrar todas las variantes raras de cada tipo de bioma. Por ejemplo, probablemente este solo te parezca un bioma de taiga, y en realidad lo es. Pero lo que realmente ocurre aquí es que se trata del bioma de taiga ancestral, que en el 1.20 es extremadamente raro. Ya lo verás si intentas ir por el progreso de encontrar todos los biomas. Y para hacerlo más difícil, intenta encontrar también las variantes de taiga de pino y taiga de abetos. Ahí sí que estás tentando a la suerte y a la salud mental. El verdadero bioma más raro de Minecraft es el que haces tú mismo. En verdad, creo que si te tomaras el tiempo para hacerte un bioma personalizado en tu propio mundo, podría ser un proyecto increíble. Porque siendo honesto, no soy un gran constructor ni nada por el estilo. Pero si voy uno a uno con los diferentes bloques que vaya cambiando, puede ser mucho más fácil hacer esto. Si quieres crear un bioma radiactivo en tu mundo, como hizo Scabio, cambia los bloques de pasto de un bioma de llanura por bloques de coral muerto y basalto para conseguir el aspecto perfecto de tierra quemada que buscas. Incluso siguiendo lo que hizo Sixma Boy en Head Me Craft hace muchos años, ahuecando toda la arena de un desierto hasta que finalmente quedase como un bioma baldío. Incluso algo tan simple puede quedar genial. Y ambos suponen una inversión de tiempo que seguro te compensará. Seamos sinceros, pescar en Minecraft se volvió mucho menos interesante después de que en 1.16 cambiaran el botín de tesoro. Pero eso solo porque te preocupa la pesca equivocada. Porque si bien es cierto que ya no tendrás tanta suerte para encontrar objetos, reponer libros y así, al menos en una estantería normal, lo que realmente debes buscar es la pesca más rara posible en el juego. ¿Y cuál es? Pues los sacos de tinta. Lo cual sé que no suena tan emocionante de conseguir, pero se trata del número de sacos de tinta. Ya que en una sola pesca, eres capaz de tirar y recuperar 10 sacos de tinta a la vez y las posibilidades de que esto ocurra son una en mil. Lo que lo convierte en la cosa más rara que puedes pescar en el juego. Honestamente, por ese título, yo esperaría algo mejor y supongo que te dejas sin aliento si ya tienes sacos de tinta en tu inventario por haber probado esto. Ya que apenas notarías el aumento de 10. Pero oye, es una de las cosas más raras del juego. Podría pasar una divertida tarde de pesca intentándolo. Encontrar una mansión en el bosque ya es difícil, pero encontrar una mansión en el bosque con una habitación de obsidiana, eso sí que es para estar orgulloso. No por la obsidiana que vas a encontrar, sino específicamente por lo que hay dentro de ese huevo de obsidiana. Justo en el corazón de la obsidiana, cuando cabes, vas a encontrar un bloque de diamante generado naturalmente. De hecho, es el único bloque de diamante generado de forma natural que existe, lo que no solo lo convierte en una de las cosas más raras que puedes encontrar, sino también una de las cosas más raras útiles. Porque seamos honestos, podemos conseguir mucho más con 9 diamantes que con 10 sacos de tinta, pero yo solo digo. ¿Sabías que el pasto alto y el helecho grande son algunos de los objetos más raros del juego? Sí, yo también estaba confundido. Es decir, lo vemos por todas partes. ¿Cómo pueden ser raros? Bueno, el helecho o el pasto en sí no lo son, pero el objeto sí. Ya que si vas a romperlos, no puedes conseguir las variantes altas. La única forma de encontrarlos es dentro de un cofre de aldea. Y eso significa que hay que revisar toda una aldea de sabana para tener solo un 45.9% de probabilidades de encontrar pasto alta. Los helechos grandes son aún peores. Hay un 18.6% de probabilidades de encontrarlo en una aldea de taiga. Sé que hemos hablado de posibilidades menores en el pasado, pero en la práctica, tener que encontrar aldeas que ya no vienen en todos los biomas de por sí creo que es bastante difícil y, como mínimo, algo que te mantendrá ocupado. Solo asegúrate de no colocarlos. Así no valen la pena. Con la actualización de Trials and Tales, ahora tenemos un montón de armaduras que buscar. 16 para ser exactos. Mientras que algunas son más fáciles de encontrar, en específico, la plantilla de armadura de silencio será una molestia. Ahora, encontrar una ciudad antigua eso ya te llevará algo de tiempo y será un dolor de cabeza si invocas el Warden. Pero para demostrar lo rara que es, cuando mi amigo Recraft fue a buscarla en uno de sus videos recientes, pudo conseguir casi una pila de manzanas de oro encantadas antes incluso de ver esta plantilla de armadura. Tiene un 0,65% de posibilidades de aparecer en un cofre o, en otras palabras, casi cero. Básicamente imposible, así que, una vez la encuentres, probablemente valga la pena los 7 diamantes para duplicarla. Moviendo esta palanca, estás a punto de destruir miles de bloques y el motivo es esta máquina para hacer perímetros, más conocida en la comunidad como devoradora de mundos. Bien, la duplicación de TNT no es nada nuevo, pero la duplicación de TNT en la parte superior de una máquina voladora que va y viene sobre un área realmente puede dar resultados. Con un diseño como este de Doc M, no se falta mucho tiempo para que se produzcan destrucciones serias. Honestamente, mi parte favorita de este diseño es poder subirnos a este vagón y llevarnos el crédito de la destrucción nosotros mismos. El mineral de esmeralda ya es un bloque raro y la mayoría de nosotros ni siquiera conseguimos nuestras esmeraldas así y solo comerciamos con los aldeanos, pero el mineral de esmeralda en pizarra profundo es aún más raro. He oído decir que el mineral de carbón de pizarra profunda es raro y es cierto, se supone que el carbón se genera en la parte superior del mundo, por lo tanto, verlo a esta profundidad es raro, pero el mineral de esmeralda está codificado de forma similar y aparece en menos biomas que el carbón, así que antes de encontrar una esmeralda de pizarra profunda tendría 25 veces mayor probabilidad de encontrar diamantes. Cuando lo pones así casi parece una tontería y sin duda lo sería si no tienes un pico de toque de seda, así que al menos busca este encantamiento antes de intentar esto. Será más fácil, confía en mí. En lugar de una vía de vagón como esta prueba con una como esta. Con la forma en que funcionan los raíles mecánicos podemos manipular la física de tal manera que cuando seamos empujados por un pistón en realidad acabemos yendo extremadamente rápido por esta línea de raíles. El resultado final cuesta un montón de redstone pero cuando ves la velocidad que puedes alcanzar comienza a valer la pena. Además, hay incluso diferentes diseños de pistón bolt que nos permiten ir hacia arriba en diagonal e inclusive mover mobs. Es esta razón por la que muchos jugadores técnicos de Minecraft lo utilizan como su forma de viajar miles de bloques entre sus construcciones, especialmente cuando funcionan en el nether. Esta granja puede producir más de un millón de artículos por hora que es una cifra ridícula pues con la ayuda de portales de glitch y la supresión de actualizaciones es posible conseguir que suficientes hoglins lleguen al overworld y obtenemos más de 1500 cajas dobles de puerco asado cada hora y tengo hambre pero eso debería ser suficiente para alimentarme. Si vamos al nether veremos una hilera de portales como este para asegurarnos de que cada vez que hoglins panee vengan a nuestro mundo y se cocinen para nuestro placer gastronómico pero créanme parece mucho más sencillo de lo que es y a estas alturas todos conocemos las diferentes estructuras del juego y aunque son icónicas también pueden resultar aburridas. ¿Qué pasaría si siguiéramos el ejemplo de Trixie Blocks y recreáramos estos insípidos edificios como si fueran algo más lujoso? En mi opinión esta comparación es algo digno de apreciar aunque construir uno de ellos lleve mucho tiempo así que aunque no puedo imaginar que algo como el templo desértico de este usuario existiera en la versión vanilla del juego sería agradable de todas formas explorarlo. Ya sea que mejor es la aldea un templo de la jungla o incluso solo el pozo del desierto creo que todo será apreciado siempre que juegues en Minecraft con tus amigos habrá alguien que tenga demasiados perros domesticados uno o dos está bien pero a este punto empieza a ser un problema. Por lo tanto yo definitivamente no les mostraría el tipo de granjas que se está cocinando aquí porque gracias a la locura de la comunidad técnica de Minecraft tenemos una posible granja de lobos salvajes en el juego y créanme amigos aunque pueda parecer sencillo en realidad es una tarea gigantesca pero cuando ves el tipo de vitrinas que muestran Skyfraf y Prototech es realmente impresionante la cantidad de lobos que puedes llegar a spawnear con una de estas cosas. El único inconveniente es que va a ser mucho más difícil elegir al mejor amigo del hombre cuando tengas miles de ellos pasando por la máquina. En lugar de negociar con Peellings para obtener obsidiana infinita usaremos Withers desde este diseño salvaje usamos una combinación de Withers atrapados y portales al Nether para crear básicamente obsidiana infinita siempre que queramos es difícil darse cuenta mientras lo usamos pero desde afuera la forma en que funciona es que cada vez que atravesamos el portal genera un nuevo conjunto de obsidiana para que los Withers lo rompan y mientras disparan hacia los golems de nieve solo rompiendo los bloques que generamos al estar AFK así que aunque obviamente es peligroso instalarla no con una sino con dos Withers que podrían arruinarlo todo cuando esta máquina te da 3000 obsidianas por hora es una inversión que vale la pena. Construir un portal del Nether es un proceso bastante sencillo y normalmente lo máximo que se puede personalizar es haciéndolo con esquina o sin ellas pero desde la Snapshot 13 W37A podemos jugar con esas dimensiones en más de un sentido. Verán en la comunidad ha habido una especie de competición silenciosa para ver quién crea la mejor espada portal del Nether y aunque estas son excelentes a mis ojos creo que particularmente esta versión de guitarra eléctrica es especial ya que en el Noble World tenemos el mástil y luego la base de la guitarra aparece en el otro extremo creo que merece la pena esforzarse para conseguir este tipo de coherencia multidimensional. Las granjas de mobs no son nuevas pero una granja de mobs pasiva eso es algo especial si usamos algo como las devoradoras de mundos para deshacernos de todas las zonas de spawn de un lugar y añadimos bloques de pasto bien iluminados en medio del spawn garantizamos que todos los mobs pacíficos spaneen donde nosotros queramos y luego usamos una máquina voladora para empujarlos hacia el sistema de sacrificio y prepararlos para el siguiente lote ¿por qué está en el subsuelo? es solo para aumentar la tasa de spawn que obtendremos es una molestia de construir pero también es casi la única forma fiable de que obtengamos una fuente automática constante de vacas cerdos ovejas y caballos así que es una buena compensación Sandixion ha atrapado a la Ender Dragon pero aquí te explicaremos cómo después de construir un andamio a la altura correcta de Y145 todo lo que tenemos que hacer es ir a la coordenada 00 y luego añadir un bloque de obsidiana y una fuente de agua desde allí como muestra este usuario cuando el Ender Dragon intente volver a posarse se quedará atascado en nuestra trampa de agua y estará ahí enterito para que lo matemos para exhibirlo si quieres conseguir 60 millones de vistas en YouTube aunque se me ocurren peores cosas para usar al dragón con unas cuantas capas de nieve podemos atrapar la bola de fuego de Ghast y usarla para nuestro propio cañón de Ghast pero obviamente crear uno de estos es bastante peligroso pero tan pronto como tengamos un Ghast atrapado solo tenemos que hacer que dispare su bola de fuego en medio de capas de nieve como esta por encima de una losa lo que mantendrá la Hitbot en su lugar y lo más importante no nos hará daño a partir de ahí todo lo que tenemos que hacer es golpear y ya tenemos plena libertad para lanzar estos cañones donde queramos oh y si quieres hacer este cañón aún más rápido solo tienes que añadir más Ghast aunque sería negligente si no recomendara tener esta vagoneta con un riel activador para llegar a la cima porque después de todo estamos trabajando con algunos explosivos bastante potentes y no queremos correr ningún riesgo fíjate bien porque si parpadeaste lo puedes perder usando un sistema de devastador como este nos habríamos lanzado más de mil bloques en un instante después de construir el modelo de este usuario los pasos son muy sencillos nos movemos a la placa de presión manteniendo la tecla de bloqueo esperar a que la valla nos inmovilice luego bloqueamos el tiempo suficiente para que el devastador quede aturdido que se pueda ver su cabeza sacudiéndose rápidamente hacemos clic en la vagoneta seguimos bloqueando y esperamos a que nos golpee de nuevo hasta que salgamos disparados a cientos de bloques solo asegúrate de tener un lugar seguro donde aterrizar cuando llegues al otro extremo después de todo no querrás morir a mil bloques de donde se supone que debes estar cuando construyes en Minecraft vale la pena tener en cuenta la perspectiva pero a veces el renderizado puede impedir tus sueños por eso puede ser decepcionante ver abajo desde tu aeronave y no ver más que niebla en un mar azul así que como solución podríamos utilizar estos mapas si completamos un puñado de ellos a partir de los chunks de abajo podemos colocarlos en un marco de objetos y conseguir un impresionante efecto de ventana para nuestro suelo y si quieres menos efecto de desplazamiento de paralelaje basta con ampliar el espacio entre el cristal y el suelo del mapa que para hacer un concepto tan sencillo tiene una gran eficacia ok todas la conocemos la infame casa de tierra si bien es funcional no es una maravilla y no vale la pena vivir en ella después de la primera noche y si aún no estás listo para pasar la página bueno este hermano mayor podría ser la solución además del bloque de tierra estándar se ha añadido un montón de variantes con ellas tenemos una paleta para convertir esta caballa de tierra en el chatou de terre y realmente si vives en algo tan ostentoso como esto probablemente sea difícil seguir llamándote novato aunque yo no apostaría por esto como un buen refugio por razones obvias he aquí como matar al ender dragón con una sola flecha usaremos este diseño cariñosamente llamado rail cannon combinando con un arco de potencia 5 más explosiones para sobrealimentar la cantidad de daño que vamos a hacerle una vez que el dragón spawnee lo matamos al instante porque amigos esta flecha es capaz de infligir 1200 puntos de daño aunque es mucho decir cuando la ves en acción habla por sí sola y aquí cómo sobrevivir aunque es cierto que este diseño de fallen bread puede matar al ender dragón de un solo disparo si nos equipamos con una armadura de nederita con protección contra proyectiles 4 una poción del maestro tortuga y una manzana de oro encantada también es cierto que podemos sobrevivir a un golpe de esta cosa y lo hicimos todos sin un tótem lo que a mí me parece un poco más impresionante pero también es cierto que la parte imposible de esta habilidad es conseguir todos los materiales necesarios para hacerlo matar al wither es un logro y matar a 4500 de ellos en una hora va a ser un logro aún mayor ya que con el diseño de este usuario tenemos una granja semiautomática de wither y de estrellas del nether totalmente operativa con una hilera de arenas de almas como esta y usando pistones para levantarla todo lo que necesitamos son algunos dispensadores para spawnear nuestros wither bajo el bedrock y con el entity cramming sus barras de salud empiezan a caer rápidamente obteniendo todas las estrellas del nether que queremos y en este punto el problema más grande podría ser encontrar el cómo conseguir tantos cráneos de wither para que esta granja funcione de verdad si no te gusta esperar conseguir hueso molido será un infierno para tus granjas si estás dispuesto a arriesgarte puedes conseguir una granja de hueso molido totalmente operativa a partir de pescado resulta que el salmón el bacalao los peces tropicales y los peces globo tienen un 5% de probabilidades de soltar hueso molido al morir lo que no es un alto rendimiento y definitivamente no funcionará al nivel de otras granjas que podemos construir para tener hueso molido pero si quieres matar dos pájaros de un solo tiro y tener una granja de peces y una granja de hueso molido en funcionamiento esta es una forma la respuesta a todos los bloques extraños que verás se reduce a algo llamado tantas actualizaciones al mismo tiempo que sobrecargan el juego al punto de no poder actualizar ciertos bloques como se debe modo en que lo hacemos es teniendo muchos raíles propulsados a la vez de modo que el juego se olvide de que se supone que debe actualizar y obtenemos puertas de madera media cama o cosas aún más raras hay muchos resultados interesantes yo solo recomendaría probarlo con carpet mod con su actualización de su presión porque de lo contrario podrías perder tu mundo en un bucle donde se cuelgue una y otra vez algo me dice que por muy geniales que sean estas cosas no vale la pena el riesgo ¿has necesitado ball? yo tampoco pero si quieres una granja de balls puedes hacerlo con tortugas desgraciadamente el proceso es bastante horripilante así que si no quieres ver tortugas masacradas mejor deja esto fuera de tu mundo la forma en que esto funciona es que estos mobs cuando son alcanzadas por un rayo dejan caer un ball es completamente impráctico pero es más bien algo posible en teoría supongo que para cualquier genio enfermo y malvado que desee intentarlo los pararrayos de 1.17 les serán útiles pero la verdad nunca pensé que fuera tan difícil poner tres tablones en una mesa de crafteo y siendo realmente honesto me siento más cómodo bebiendo mi sopa de hongos de uno de estos balls que cualquier cosa que tenga que ver con las entrañas de una tortuga cuando te estableces por primera vez en minecraft supervivencia una granja de cultivo es siempre una buena opción si es paneas por una aldea ya lo tienes cubierto pero y si no podemos dejar las cosas como están bueno quizás obtengamos algo como esto siguiendo lo que hizo este usuario es posible si estás loco hacer un bioma completo de campos de cultivo en tu mundo será una tarea agotadora pero un espectáculo digno de ver eso sí asegúrate de almacenar algunas asadas de diamante porque la cantidad de durabilidad necesaria para labrar tanta tierra puede hacer que pierdas la cabeza lo triste es que de todos modos esta micro granja quizás tenga más beneficios he atrapado a 70 wardens en esta zona y la razón es que con estos wardens no van a aparecer otros mobs hostiles verás los enemigos que aparecen en minecraft funcionan a partir de algo llamado mob cap y luego de cierta cantidad de mobs hostiles espaneados el juego no espanea más si conseguimos suficientes wardens y luego un bloque musical para que no desaparezcan estaremos a salvo pero en ningún otro lugar van a aparecer más mobs hostiles después de crear esto yo recomendaría colocar un shop loader y salir corriendo de allí porque tener 70 wardens en un mismo lugar significa 70 mobs tratando de darle el efecto de oscuridad lo que en mi opinión son 70 de más si alguna vez has construido una granja de mobs o cualquier granja automática sabes muy bien que tienes un montón de objetos de los cuales tendrás que preocuparte pronto aunque las tolvas ofrecen una solución sólida son un poco aburridas y para nada bonitas así que por qué no hacer más divertida a tu granja y tus cofres como con un muro de miel donde los diferentes objetos se deslicen como gotas de lluvia a través de la superficie lo sé no es lo más funcional pero ese tiempo extra puede ayudar a reducir los cuellos de botella además queda muy bien como testimonio de tu duro trabajo en mi opinión sí vale la pena caer por un acantilado es un miedo bastante racional basta una caída para que te tiemblen las piernas bueno un cubo de agua podría ofrecer una solución y si usamos un montón de ellos pues probablemente se vería algo como esto en este caso este usuario hizo algo como un río continuo conectándose a través de las grietas y ahora no es solo mucho más seguro para todos sino también luce genial lo cual es lógico ya que el agua tiende a dibujar patrones como este así que si estás buscando un poco más de mundo para construir en tu mundo esto está arriba en la lista las granjas de slime no son nuevas pero hacer una granja de slime no depende de los slime shunk sino de la mecánica de spawning del pantano eso es todo un logro como puedes ver en este diseño esto solo es posible gracias a los cambios en el spawning en la versión 1.18 que impiden que ciertos mobs aparezcan si el nivel de luz es superior a 0 pero como los hongos emiten un nivel de luz de 1 podemos utilizarlos para crear zonas a prueba de todo para que solo spawneen slime tan pronto como subamos a esta plataforma en el cielo verás que efectivamente los slime están spawneando ahí abajo es posible que necesites aumentar al renderizado para verlo pero una vez que has creado todos los circuitos y máquinas de redstone con las que puedas soñar la pregunta es ¿qué sigue? esto puede parecer desalentador pero podría ser un uso digno para tu cofre de babosa slime todos conocemos el concepto de castillo inflable así que ¿por qué no seguimos este ejemplo? y amigos estoy hablando de la instalación completa un castillo entero trampolines exteriores todo para hacer este lugar un punto de encuentro para saltar y oye si tienes un tridente con propulsión solo hace falta un aguacero para que el rebote sea aún mejor a todos les gusta recibir regalos así que si quieres recrear mil veces esa sensación en la mañana de navidad puedes hacerlo construyendo una granja de regalos gatunos totalmente funcional el funcionamiento se basa en que cada vez que el jugador duerme los gatos le traerán regalos ya sea una pata de conejo piel de conejo cuerda carne podrida pluma pollo crudo membrana de phantom todos estos artículos no estoy seguro de la utilidad de la mayoría de estos pero tampoco me niego a un regalo así que si lo que quieres es pasar el día durmiendo y dejarle la búsqueda de comida a tu amigo felino esta es sin duda la forma de hacerlo las granjas de sandía no son nuevas en minecraft y hay un montón de diseños diferentes disponibles para conseguir todas las rebanadas de sandía que necesites pero esa es la cuestión solo son rebanadas y si en cambio quisieras el bloque de sandía entero sin tener que craftearlo bueno si eso representa un gran problema para ti entonces puedes hacer una granja de bloques de sandía usando hombres ender efectivamente si juntas una granja de sandías y una granja de enderman puedes hacer que los enderman recojan los bloques y luego acabar con ellos para conseguir el botín puede que por eso no veamos seguido de estos en muchos servers las trampas son tan antiguas como el propio minecraft pero aunque hay un montón de formas de encarcelar y hacer volar a tus amigos esta podría ser la forma de hacerlos pagar ya que con los espeleotemas podemos hacer una especie de guillotina funcional para nuestros mundos seguro si metes al culpable debajo de la trampilla y tienes un sistema para que el espeleotema caiga desde lo alto entonces podrás tener toda una exhibición pública así que aunque no lo recomendaría para ataques rápidos podría ser una forma de mantener a raya a los hackers siempre y cuando no lleven casco como muchos jugadores saben hay mejores formas de conseguir esmeraldas que simplemente minar en un bioma montañoso aunque la mayoría de las veces utilizamos aldeanos e invasiones para este tipo de cosas no es la única opción porque resulta que en realidad podemos obtener bastante ayuda de nuestros amigos los zorros verás por alguna razón los zorros tienen un 5% de probabilidades de generar una esmeralda y aunque no he visto una granja a gran escala construida para esto me imagino que funciona similar a la granja de lobos incluso se puede ver en la forma en que Rise Worlds construyó uno para la serie Proto Sky ya saben no me malinterpreten no es un método rápido y prefiero usar el comercio para mis esmeraldas pero si por alguna razón quieres pasar de la mano de obra humana al animal esta es tu única opción aquí el por qué deberías usar soportes para armaduras en tu clasificador de objetos con el diseño de Inmango usando dispensadores y soportes para armadura averiguamos qué objetos son apilables y cuáles no así mientras que un clasificador de objetos normal no distinguiría entre una armadura y una espada este sí puede y si juegas en la versión 1.19 este diseño se ha ampliado aún más con la incorporación de los aléis les ayuda mucho a evitar que nuestros cofres acaben en un montón de artículos varios sin clasificar por eso estoy agradecido si no conoces algún constructor profesional seguro has oído hablar de las paletas de bloques aunque son útiles para orientar el proyecto aquí la paleta de bloques es nuestro proyecto si nos tomamos el tiempo que otros han dedicado a trazar un amplio esquema de bloques podemos conseguir algo muy especial que explorar y sinceramente tomarse el tiempo de estudiar uno de estos trazados es un curso intensivo para cualquier aspirante a constructor así que si tanto quieres usarlo como punto de referencia o si quieres convertir el patrón en una construcción son experimentos que valen la pena probar de vez en cuando la comunidad de minecraft pasa por una fase en la que todas construyen lo mismo y diré mi fase favorita de eso quizás sean los mini biomas que se podían ver en el subreddit porque mediante el uso creativo de bloques como escaleras y losas es posible crear una versión escala de los biomas que exploraríamos habitualmente creo que hay suficiente en el juego base para hacer un diorama convincente ejemplo este usuario utilizó bloques de slime suelto como versiones diminutas del slime mob eso es demasiado perfecto ¿por qué hicimos nuestra granja de abejas en el nether? bueno por extraño que parezca tener a estas pequeñas zumbando en el nether hace que no haya ciclos día noche trabajan constantemente y si añadimos un chunk loader como este que cada cierto tiempo envía un objeto a través del portal para recargar los chunks entonces nos aseguramos de que estas abejas trabajen legítimamente sin parar todo el tiempo sin importar en qué parte del mundo estemos y esa será la mejor manera de conseguir todos los bloques de miel necesarios para cuando estés construyéndolo cada cosa con redstone en lugar de comerciar con tus aldeanos en el mundo exterior deberías hacerlo en el n por la sencilla razón de que si colocas un aldeano así y usas los portales del n podemos seguir comerciando fácilmente con el mismo aldeano sin un límite de tiempo lo mejor del diseño de este usuario es que no tenemos que romper la vector para hacerlo basta con abrir la trampilla activar la fuente de agua y comerciar con el aldeano mientras somos teletransportados entre los dos puntos con eso ya es posible seguir comerciando con este aldeano tantas veces como queramos ya que lo buguea y nunca tendrá que reabastecerse puede que lleve su tiempo prepararlo todo pero en definitiva te ahorrará mucho tiempo en el futuro esta es una máquina voladora y este es un submarino volador utilizando la misma tecnología el usuario Dylan D fue capaz de hacer este submarino muy realista para poder navegar en el agua sin problemas aunque esto ya de por sí es una experiencia salvaje lo que realmente me convence son los pequeños detalles me gusta que podamos subirnos a estas vagonetas para dar una vuelta rápida o que si colocamos TNT encima de estos bloques las corrientes de burbuja de la arena de alma explotan a las naves que tengamos encima fuera bombas ¿por qué colocar todas estas trampillas en los bloques de Skull? bueno aunque es extraño al principio lo que realmente haremos es controlar la forma en que el Skull fluye a través de los bloques si matamos un mob encima de este catalizador de Skull como esto apunta teniendo las trampillas volteadas de cierta manera nos da un doble sentido sobre cómo fluyen nuestras cargas de Skull no solo es bonito sino que podría ser útil para redirigir tu Skull de una granja de mobs a un generador de piedra y asegures que haces los bloques de Skull donde realmente lo quieres los modelos a escala no son nuevos en Minecraft pero aunque normalmente hacemos réplicas más pequeñas que el original ¿qué pasaría si haces lo contrario? como podemos ver en este conjunto eso fue lo que hicimos si tomas tus bloques de 1x1 y los conviertes en bloques de 3x3 de 9x9 y así los resultados pueden ser ridículos es decir si tienes tiempo y estás bien loco tal vez un conjunto de estructuras a escala como estas podrían interesarte creo que cada niño soñador ha intentado crear uno de estos en algún momento aunque el portal del Ether es un sitio emblemático por desgracia es solo posible con un mod en cuestión al menos lo era hasta este glitch en Bedrock es posible hacer un glitch con escaleras y bloques de agua para dejar agua flotando en el aire que al colocar nuestro marco de piedra luminosa conseguimos una réplica del portal del Ether de aspecto legítimo si quieres tener una sobreabundancia de correas entonces es totalmente posible hacerla de cuerda infinita y de granjas de bolas de slime pero cuando haces esto te encuentras con el molesto problema del crafteo así que si no quieres colocar todos esos ingredientes en la mesa de trabajo esto puede ahorrarte un paso el concepto es bastante simple construimos una gran plataforma de spawning en donde entran en juego los aldeanos luego ponemos una campana en el centro para que se desplacen y en cuando estén allí los matas y a sus llamas para que así puedas conseguir correas gratis es cierto que este proceso te convierte en una especie de maníaco genocida pero si realmente quieres ahorrarte el tiempo de crafteo es el precio que tienes que pagar mientras las autoridades no lo sepan guardaremos nuestro pequeño secreto antes de borrar definitivamente tu mundo podrías hacerlo en el juego antes de deshacerte del archivo físico y con eso me refiero a cubrir toda tu base con TNT y prepararte para el mejor espectáculo de fuegos artificiales que hayas visto te recomiendo una copia de seguridad para poder revisitarlo en el futuro pero también es divertido que al menos una copia de estas se termine haciendo polvo por todos los agujeros que has tenido que rellenar para llegar a este punto es agradable pasar de pequeñas explosiones accidentales aquí y allá a una grande para ponerle fin al proyecto y nada amigos YouTube cree que este video te puede gustar así que comprueba si es cierto y ten un buen día ¿ok?